Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. Es importante mantener la salud de nuestra piel para no sufrir alteraciones cutáneas. Gran parte del aspecto de nuestra piel obedece directamente a los cuidados que le damos a diario, sin olvidarnos de un buen descanso. El estrés emocional, la falta de ejercicio, la contaminación, el aire acondicionado, la exposición al sol sin protección, entre otros factores, no nos ayudará a tener una piel sana. Quédate, estás en Zona Positiva. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva, a través del 91.5 FM Zona 3, que estamos celebrando el tercer aniversario. Y agradecemos la oportunidad que nos han dado de compartir. Nosotros apenas tenemos un año y medio en este proyecto maravilloso de Zona 3, pero agradecemos muchísimo la confianza y reconocemos el gran esfuerzo que se ha hecho por esta nueva propuesta que ha llegado, pues, o que llegó, ¿no? Desde hace tres años aquí a Guadalajara. Así que felicidades y sigamos celebrando y festejando a Zona 3. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gabo, Cristian, el día de hoy Alex en la coordinación de la producción, Eric y Omar en los controles. Y tenemos también regalitos para ustedes. Tenemos el libro titulado Desde el Corazón, así que márquenos. 3122-4200, 3122-4266. También nuestra invitada del día de hoy nos trae unas cortesías y ahorita nos dirá Bea en qué consisten para que también se apunten, no solo a través del teléfono, sino también a través de nuestras cuentas de Twitter. La oficial de la estación, arroba Zona 3 Noticias y las personales, arroba Lupita Venegas DC y arroba Mercedes guión bajo CD. Gracias a Valora Conciencia en los Medios de Apromo Medio Radio por todo su apoyo para llevar hasta ustedes la zona positiva. Bea, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Mechita. Muy contenta de estar aquí porque aparte el tema de hoy es de esos de que dices, ay, me conviene este invitada y este programa porque la verdad, ¿a quién no nos interesa cuidarnos la piel? Y no nada más por cuestión de estética, Meche. Yo me acuerdo cuando era chiquita, pues yo no me acuerdo a mi mamá ponernos protector. Yo no sé si ni siquiera existía, la verdad, ¿eh? A lo mejor ya me estoy ventaneando de la edad, me van a imaginar hasta más ruca. En mi época sí, porque bueno, yo no me acuerdo del protector, me acuerdo del famoso Solarkine o Solarkine. ¿El Zinca? No, 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 era el que te ponían después de que ya te habías puesto una tac temada de aquellas que era como una cosa así como de mentol que te refrescaba, porque yo, como soy muy blanca, sí padezco. De verdad, yo digo que el sol y yo no somos amigos. No, y aparte yo creo que sí ha cambiado, la verdad. O sea, en primer lugar, la forma en la moda, que todo el mundo quiere cenar tostaditas y todo. Y también, pues yo creo que ya la capa de ozono y eso está más delgadita, ya se sabe, y todo eso está afectando. Entonces, el tema de hoy, de verdad, que vale mucho la pena escucharlo y que ojalá entren muchas llamadas con las dudas, porque creo que también hay mucha mala información. Claro, dicen por ahí que el órgano más grande que tenemos en el cuerpo es la piel. Ajá, entonces hay que cuidarlo. Y bueno, pues rápidamente presentamos a nuestra invitada. Ella es la dermatóloga Ale Zúñiga, Alejandra Zúñiga. Ale, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Ella viene de una súper clínica, la clínica Dermimet. Y quiero mandarle un saludo, un abrazo a la doctora Rocío Román, que ella es quien me ve desde hace como 10, 11 años, creo. Así es. Y la verdad, creo yo mucho en la prevención. Hay muchas técnicas nuevas ahora que a lo mejor antes no existían. Y la verdad, creo que si te cuidas la piel y tu alimentación, tomas mucha agua, el sueño, todo, yo creo que todas esas cosas hacen que estemos muchísimo mejor. Así es. Aunque digo, la genética, pues hay gente que de verdad no se lava ni la cara y ya quisiera yo tener su piel. Luego nos dirás por qué sucede eso. Claro. Pero sí debemos de cuidarnos. Y pues Ale, de verdad, bienvenida. Gracias por estar aquí, por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues quiero que nos digas, para que la gente se emocione y empiecen a llamarnos, nos estás ofreciendo consultas con valoración sin costo. Son tres consultas de valoración sin costo, así que márquenos 3122-4200. Ok. 3122-4266, ya nos dirá en qué consiste. Y de pronto a lo mejor dirán, ay, solo es para mujeres, ¿no, hombre? No, los señores y los niños, hombres y mujeres. El tema de cáncer en la piel ya no respeta edades, sexos ni nada. O sea, ya está dando a todo mundo. Y aparte, en Dermimet tienen máquinas donde se ve exactamente el daño solar que tienes y en qué parte lo tienes. Está increíble, tienen que ir. Y aparte, Alex, hay una promoción que nos vas a ofrecer. Sí, exactamente. En todo este mes de julio, en Dermimet, tendremos en la compra de tres sesiones de luz pulsada. Ajá. Regalaremos una cuarta sesión sin ningún costo. Súper bien. Ah, no, pues eso hay que aprovecharlo. Sí. Y ahorita, a ver si nos dices ahorita a lo largo del programa qué es la luz pulsada. Claro. Porque mucha gente no sabe, ¿no? Pues rápido entramos de lleno ya, Ale. Sí quisiera que nos explicaras, así como ya Meche nos decía, que es el órgano más grande de la piel. ¿Qué funciones tiene esto? Claro. Bueno, para empezar, como decía Meche, la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Entonces, eso hay que entenderlo para realmente cuidarlo a diario. Ok. La piel tiene una relación permanente con los demás órganos y a través de esta se manifiesta o se revela tanto disfunciones de la piel como enfermedades de otros órganos. Entonces, es necesario llevar un cuidado a cabo. Si habláramos de las funciones principales de la piel, en primer lugar sería la protección, tanto de agentes mecánicos como físicos como microbianos. También la transmisión de la información del exterior al cuerpo humano y el intercambio también de datos entre el cuerpo y el organismo externo. ¿Qué es eso del intercambio? El intercambio de información, bueno, a través de la piel podemos regular lo que es la sudoración, la temperatura. Entonces, a través del intercambio también de eso, la piel mantiene una estabilidad en el organismo. Ahorita que decías esto, me imagino, a lo mejor nuestros órganos con el calor que hace, pues no resistirían, ¿no? Exactamente. Entonces, la piel los protege, nos regula la temperatura. Sí, si pudiéramos decir tres funciones básicas, sería la protección, la transmisión y el intercambio. El intercambio nos cambia, por ejemplo, que ahorita vivo en México, en Guadalajara, ¿no? Y me voy unos meses a, pues no sé, a qué parte donde está haciendo mucho calor. ¿Se da instantáneo ese cambio? Sí, sí, se produce un proceso de adaptación, por eso, bueno, es la gran capacidad y las grandes cualidades que tiene la piel en nuestro organismo, ¿no? Es por eso que hay que llevar un cuidado adecuado en la piel a diario. No, pues muy interesante, Ale. Sí. Y a ver, dinos, ¿cómo podemos cuidar nuestra piel? Bueno, realmente es un tema súper amplio, en distintas etapas de la vida se van requiriendo distintos cuidados de la piel, pero si pudiéramos hablar desde un cuidado general sencillo y fácil para todas las etapas, sería, bueno, desde un inicio el cómo realizamos simplemente el baño o el aseo. Hay que, es suficiente con realizar el aseo de nuestra cara dos veces al día, mañana y noche, no es necesario más veces. El baño siempre debe de tratar de realizarse lo más corto posible, durar de cinco a diez minutos. ¿Por qué? Si nosotros duramos más, en el baño, no se evita más la piel. O sea, yo para bañarme. Ay, es que es delicioso. Ya sé, se me hace. O sea, yo me siento mal y me baño, estoy triste y me baño. Claro, yo también. Todo me lo curó con agua. Creo. Claro. A ver, entonces. Así es, mientras más corto sea el baño, menor irritación va a tener la piel. Hay que tratar de utilizar jabones que realmente sean suaves, sin olor o sin perfume, porque ese tipo de jabones con color o perfume u olor van a irritar más la piel. Tenemos como una idea falsa de el usar estropajo o esponja, no es necesario con que utilicemos un jabón, ya sea líquido o en barra, junto con el agua nada más para el aseo del cuerpo es suficiente. Pero no es así como sanito tallarte así. Sobre todo en algunas partes. En la espalda, ¿no? Con que utilicemos simplemente un jaboncito líquido o en barra, no es necesario utilizar ¿Podemos decir marcas, Meche? No. Ah, no. Bueno. Viene venta. Hablen, hablen y les decimos. Nos pueden hablar y les comentamos con mucho gusto. Ok. Siempre después del baño realizar una hidratación de nuestra piel. Hay pacientes que no les gusta, pero lo ideal es que siempre después del baño utilicemos una crema hidratante para que aumente la absorción de este tipo de hidratantes en la piel. Y de esta manera seguir los cuidados necesarios. Oye, o sea que mi teoría de que nadar es todo un show para la mujer, pues es verdad. Si el baño debe ser en 10 minutos, pues nadar de pérdida a la clase dura 45 minutos, una hora. Y con cloro. Sales tu piel, y con cloro. Sale acabada tu piel, ¿verdad? Mientras llevemos los cuidados necesarios de la piel, podemos realizar todas las actividades físicas y no hay ningún problema. Ah, tú ya querías dejar de nadar, ¿eh? Ya te estoy cachando. Y yo que me estaba animando a meterme a nadar. Es que es padrísimo, pero tienes que estar depilada, tienes que que la piel y el tinte se te bota más rápido. La verdad, para la mujer sí es cierto, es todo un show la natación, aunque es de los ejercicios más completos. Así es. Pues bueno, vamos a ir a la pausa. Entonces tenemos tres valoraciones. Sí. Gratis para nuestros amigos. Aprovechen. Aprovechenlas, la verdad. Sin ningún costo. Sin ningún costo. 3122-4200, 3122-4266. También tenemos el libro de Lupita Venegas desde el corazón. Así que cuando llamen, díganle a Cris que nos está apoyando los teléfonos. ¿Qué regalito quieren? Sí, la valoración gratis o el libro. Y regresamos en breve. Recuerden, arroba zona 3 noticias. Estamos celebrando tres años de esta estación. Si quieren poner el hashtag, ahorita se lo digo, se los digo para que hagamos mucho ruido en las redes sociales, celebrando este tercer aniversario. El hashtag es hashtag 3 años zona 3 con mayúsculas para que se sumen a este festejo. Y las cuentas personales, arroba lupita venegas de C y arroba mercedes-cd. Regresamos en breve. Quédate con nosotros. Esto es Zona Positiva.